Hola colegas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal Hablemos de Política, porque hablar de política no es una cosa fácil. Agradezco el poder de su atención y estamos el día de hoy en un resumen de la noticia de la caravana centroamericana. ¿Qué ha pasado desde aquel 20 de enero hasta el día de hoy? Pues una serie de situaciones desafortunadas que nos llevan al análisis y a la reflexión y con eso iniciaremos. Recuerden amigos, audiencia, que este tipo de situaciones no son pues aisladas, son tan comunes porque Estados Unidos ha tenido durante un proceso de muchos años este tipo de situaciones de indocumentados, no solo mexicanos, no solo centroamericanos, sino también latinoamericanos. Debido a que de México hacia abajo en el continente americano no hay este tipo de oportunidades económicas que todos quisiéramos tener y en Estados Unidos sí las hay. Entonces, debido a que los países de Centroamérica, de Latinoamérica no se tienen las mejores condiciones para la vida, los habitantes de estos se trasladan a países donde las condiciones de vida son mejores o donde la oportunidad del trabajo es bien remunerado y esto les puede pues dar a la tarea de ir, trabajar, esforzarse para juntar un dinero y regresar ese dinero a sus países y poder ayudar a su familia. Esta es la situación eje que ha obligado durante muchos años y que en este momento pues tiene a muchos indocumentados, a muchos centroamericanos y latinoamericanos trasladándose a Estados Unidos. Pero ¿cuál sería la noticia del pasado 20 de enero? Pues la noticia es que ahora sí México se da a la tarea de contener y poner una situación de valla por medio de la Guardia Nacional para impedir el paso a los centroamericanos que viajaban desde Guatemala y que estos centroamericanos quisieron pasar por el río Suchiate. Se les prohibió el libre tránsito por México y se genera este tipo de estrategias para contener. México aquí, nuestro presidente está ya tomando medidas para que México no sea pues un paso libre para todos estos latinoamericanos y centroamericanos para llegar a Estados Unidos. Esta estrategia le valió a México una situación afortunada debido a que esta estrategia generó en México que el secretario de Donald Trump pues emitiera un mensaje que las condiciones de relaciones migratorias de México, Guatemala, Costa Rica con el país de Estados Unidos pues son relaciones de respeto, de común acuerdo y que él se sentía afortunado en que estuvieran así y que aquellos países, Costa Rica, Guatemala, repito, y México tomaran las medidas necesarias para contener el flujo de este tipo de caravanas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el secretario de Donald Trump a estos tres países que somos sus amigos, somos sus aliados por hacer este tipo de situaciones para que los migrantes e indocumentados no lleguen a Estados Unidos buscando oportunidades? Hasta aquí este tipo de noticias. Yo los invito a audiencia a tratar de darle seguimiento a esta noticia porque esta noticia quizá ahorita causó ruido, pero es una noticia constante porque en la frontera, no solo el pasado 20 de enero, sino hay un flujo constante y diario de migrantes que van en busca de mejores condiciones de vida. Me despido de ustedes, les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita porque recuerden que lo más importante es que la política la hacemos todos. Hasta luego.